abuela dile hola abuelo dile ares no pero como es que le diste he he arregato arregato no yo no te puedo cargar porque si no vamos arregato que no puedo cargarte no te puedo cargar ahora como es que te interesa como es que te interesa habla tu chuchi dile hola abuelito cuál es el apodo el viejo román porque te dicen viejo román porque soy así como tu y como es el viejo román gruñón y jartón y nos tira mucho peor y peorrio vamos a ver yo voy a hacer karate igual que mi abuela que lo cargue si te ríes te cargo vamos arregato 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 pero echalo para atrás para que se ve en el video como me abre la mano más para atrás arregato arregato velia 1993 lil 醉 a 366 ay 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 ven con un abuelo Ven, ven. Vete con abuelo. Pasa la mano. Pasa la mano con abuelo. Pasa la mano con abuelo. Mira, mira, hay que lo cargue. Hay que lo cargue. Voy a tener que cargarlo. Mira allá, mira, mira. Hola, chichire, mamá. ¿Tú estás con abuelo? ¿Tú estás con abuelo? ¿Tú estás con abuelo? ¿Tú estás con abuelo? Viejo Román. Yo amo a mi abuelo, yo amo a mi abuelo, mi papá está celoso, mi papá está celoso porque yo amo a mi abuelo, porque mi abuelo me está enseñando karate y me está enseñando japonés, mira quiere caminar. Ares, ¿te gustan los caballitos a ti de la chapuleta y de los coloches de papá? ¿Qué pasó? ¿Quién es el viejo de papá? ¿Quién es el viejo de papá? ¡Ay! ¡Arregate! ¡Arregate, mazal! ¡Ay! 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 No, porque esa vaina de hablar es ñi, 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 ñi. No, 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 como un hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es el samurái de abuelo? ¿Quién es el samurái de abuelo? ¡Ha! 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 ¡Ay, emi! ¡Ares! ¡Ares! ¡Dale la cuchía más linda de abuelita! El abuelo va a comenzar a practicar karate. Sí. Desde que ellos estén ya de un año, comenzamos a tirar patas. ¡Ay, Iruoy! A tirar patas, a tirar tronca. Y abuelo, pero déjame que yo camine. Gatiando. ¿Ay, Iruoy? Y al año no caminan. Sí. Dile abuelo, yo voy a andar atrás de ti, es como chivo, eh. Ah, qué chivo, ni chivo. Ni gallero, ni chivero, ni jovejero. Mira, ya quiere ir para un de ti. Dile capista de ellos. Ya quiere ir para un de ti. Vengan de abuela, vengan de abuela. Vengan de mamá. Vengan de mamá. Vengan de mamá. Dale la mano a mamá. Dale la mano a abuelita. No quiere venir para ir a abuela. Corta la vida. Dile sayonara. Sayonara.